Música Realmente terminamos un programa muy movilizador pero la idea era justamente traer esto para mostrar como los medios también acompañamos todos estos cambios sociales y fundamentalmente desde este canal reitero, me siento muy orgullosa porque siempre lo planteo como una necesidad y ahora evidentemente las cosas han cambiado pero se necesita seguir con este cambio se necesita seguir con esta modificación de las pautas culturales para que todo esto no vuelva a pasar y que por más de 300 niños y niñas por año quedan sin madre y quedan sin padre también porque seguramente o se suicida o va a la cárcel de por vida así que esto nos compete a todos y a todas terminamos los 60 del 10 y le vamos a preguntar a Margo Costa como cada uno de los programas ¿Qué ha significado la televisión en tu vida? La televisión podríamos decir es mi vida a mí el periodismo me interpela directamente es la carrera que elegí para vivir y la televisión también fue la herramienta para poder visibilizar en un momento muy difícil de mi vida la ayuda que necesitaba por parte de la sociedad y que pude encontrar creo que una ayuda donde nos interpelaba que juntos y juntas podamos hacer un cambio en la sociedad así que en estos 60 años de Canal 10 creo que son una herramienta fundamental y el lugar que hoy elijo también para poder darle voz a todas esas causas ayer aisoft a部分 a Gracias por ver el video.